Espíritu Santo, así es tu presencia en mi vida, como la niebla que se desliza entre los árboles. Pasas en silencio, preguntas, insinúas, tocas con respeto. Eres una presencia suave y fresca. Eres el espíritu de amor, el gran regalo de Jesús. Si cuando pasas y llamas te abro, te detienes. Te haces sentir con mayor fuerza. Me bañas con tu gracia, me envuelves, impregnas toda mi persona. Me das vida desde dentro. Tu presencia se vuelve encuentro. Tantas veces quiero verte y no puedo. Muéstrame tu rostro, te suplico, y no te veo. Pero me siento en tus brazos, como un niño abrazado por su madre que no ve su rostro, pero siente su presencia que lo envuelve por todas partes y lo protege. Si me piden que demuestre que estás allí y que me escuchas, no sé hacerlo. Es difícil de explicar la comunión de amor. No sé explicarlo. No puedo demostrarlo. Pero tengo la certeza de que estás aquí. Y hoy quiero bendecirte de nuevo.